Como ocurre en todos los debates, no solo es importante lo que se dice verbalmente, los gestos de los candidatos también pueden ser decisivos y revelan bastante sobre sus emociones en un momento dado. Muchas veces más que la propia palabra. Así que vamos a analizar todo esto y para eso hemos invitado a Víctor Canelo, el ex experto en comunicación no verbal y director del Instituto de Comunicación No Verbal Latinoamericano, al que recibimos aquí en la edición Mediodía. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Víctor, ¿cuáles fueron algunos de esos gestos o de esos comportamientos que más te llamaron la atención durante este debate de vicepresidentes? Bueno, sí, comenzamos analizando este debate desde el principio. Hay algo que me llamó muchísimo la atención, que pensé que ibas a mantenerse solamente durante los primeros minutos. Pero esto fue algo que se perpetuó durante todo el debate y es la postura cerrada que mantuvo en esta oportunidad el demócrata Tim Walz, en donde vemos que su postura es cerrada, es decir, mano cubriendo el estómago, cubriendo los genitales. Y esto normalmente es una gestualidad propia de personas que se sienten inseguras, incómodas o vulnerables. Si hablamos por parte del candidato republicano Vance, él sí tiene una postura más ergida, una postura más expansiva y esto está asociado a una persona que se siente segura, relajada y sobre todo fuerte en cuanto a sus ideales. Vamos a hablar un poquito también sobre los gestos que tuvo J.D. Vance, que posiblemente ayudó a conectar mucho más con la audiencia, con votantes indecisos. Y también en contraste, yo me fijé y me di cuenta que Tim Walz constantemente estaba tomando notas y a veces incluso su mirada. Era una mirada de una persona que a veces está nerviosa, insegura. No sé si me equivoco, usted es el experto. Sí, esto es algo que me llamaba mucho la atención porque ellos están preparados y ellos son conscientes de la importancia que tiene la comunicación no verbal y el lenguaje corporal. Y Tim Walz durante todo el debate constantemente se veía que estaba tomando notas mientras que el candidato republicano a vicepresidente Vance nunca o prácticamente un poco durante el debate tomaba notas. Esto lo veía de una forma más relajada. Ahora, si hablamos de gestualidades, aquí vemos cómo Vance, vemos que hace este gesto. Y esto normalmente lo hacemos cuando queremos marcar distancias con respecto a algo. Allí estaba respondiendo uno de los argumentos de Walz y es una manera de desmarcarse. Es decir, quiero marcar distancia con lo que tú estás diciendo y marcar autoridad. Víctor, otro punto importantísimo también es ese balanceo, ese movimiento del cuerpo que estaba haciendo constantemente J.D. Vance. ¿Qué demuestra eso? Esto es algo muy importante observar porque esto se conoce como una respuesta del sistema límbrico de huida. Es decir, cuando yo me siento desestabilizado mentalmente, es decir, me siento confundido, me siento estresado, por lo general esto se suele reflejar mediante estos pequeños balanceos. Y justamente cuando una de las moderadoras habla acerca de los migrantes es cuando él presenta ese balanceo, por lo que me da indicios de que ese tema en específico le genera cierta ansiedad, cierta incomodidad, y el cuerpo lo manifestó de esta forma. Sin embargo, lo manifestó de esa forma muy sutil. Es decir, no lo perpetuó mediante gestos en la cara, no se tocaba la nariz, no aumentaba ese parpadeo, que es algo que también suele aparecer. Hablando de eso, de tocar la cara, coménteme algo sobre el hecho de que Waltz también se estaba tocando la oreja. ¿Qué nos indica eso? Nos queda menos de un minuto. Ok, aquí podemos partir de dos teorías. Una que puede ser una fuga emblemática, es decir, cuando yo no quiero escuchar algo, yo inmediatamente me tapo los oídos. Entonces allí estaban hablando acerca de una de las políticas de Kamala Harris. Y esto también puede verse como un gesto manipulador o apaciguador. Es decir, cuando algo me incomoda, trato de drenar ese estrés mediante los gestos conmigo mismo, bien sea tocándome la cara o tocándome la oreja.